hola amigos de comique anda leyenda y cars bienvenidos una vez más aquí a un vídeo que tenemos para ponernos de manteles largos porque nuestro amigable vecino es increíble o sorprendente o sensacional o como lo quieran llamar spider-man está cumpliendo años y está celebrando su 60 aniversario trayéndonos un especial de amazing spider-man el número 1000 por fin llegamos a esta este número increíblemente aquí lo podemos ver marvel número 1000 con esta portada variante les comento que hay tres portadas porque nos saquen de onda hay tres portadas circulando ahorita en lo que se refiere a esta ciudad de méxico ya saben que hay una exclusiva por partes más que nada me la pueden encontrar en su tienda en línea la otra pues ya saben que es puestos de voceadores y ya la tercera es para pues las celebridades by vip de sus clientes de smash donde les da el privilegio de tener su portada exclusiva ya meses a ambos no hay van a encontrar la tercera portada hay algunos amigos que coleccionan las tres bueno para que no batallan y no sepan dónde están hoy ya les dijimos dónde están entonces como nosotros somos los populacheros los del barrio los los jodidones llamamos así pues nos vamos con nuestros amigables vecinos y compañeros los puestos de periódicos y buenos que nos trajeron esta portada que no le quitan nada a las demás déjenme decir está bonito aquí podemos ver que dice marvel número 1000 este tuvo un costo de 99 burlacotes 99 pesos pero por lo vale es un es un gran es una grapa pero un tanto gruesecita se la alcanzan a apreciar y pues viene basada de diferentes historias para celebrar este aniversario este vídeo y lo vamos a hacer un poco sencillo y rápido porque relativamente pues son historias aleatorias diferentes momentos sucesos acontecimientos y involucra a personajes pues los más célebres quien han acompañado a nuestro personaje a lo largo de sus aventuras como una tía mace y este una mary jane jota jonais jason también hace sus apariciones y maneja algunos villanos tanto populacheros como no tanto entre ellos el buitre electro y demás no va a manejar unas 10 historias esta vez voy a manejar el contenido pero mientras les quería enseñar aquí lo único que tienen barniz al registro es en la más infantas y brevemente ya a percepción no sé si la cámara no note dice marvel y no se ve gran cosa pero bueno aquí también dice algo en letra en letras a barniz de aquí eso sí el número 1000 brilla como no diga no tiene idea y listo todo lo demás es sencillo no tiene brillo ni nada vale aquí en la primera página nos encontramos con la máxima fácil fantasi número 1000 hace 60 años peter parker fue mordido por una araña radiactiva fue imbuido con los poderes de la criatura los uso para ganar fama perdió su tío por un ladrón que pudo detener y aprendió la lección más importante de su vida seis décadas después millones de personas han aprendido la misma lección y han visto al trepamuros tejer su red como el personaje ficticio más grande de todos los tiempos para celebrar le pedimos a 8 de los mejores equipos creativos del mundo que tejan una vuelta más en la telaraña de spider-man así que pónganse la máscara tomen cartuchos de telaraña adicionales y pasen la página no aquí vamos a ver las historias dice sólo un tipo el chico tiene buen ojo lo entienden spider-man versus los seis siniestros 60 es el 60 aniversario en la carne con un gran poder acá spider-man versus conspiración y esclavos de la reina bruja son tres seis ocho historias que van a venir revueltas aquí no algunos personajes son conocidos como les digo más que nada los que han acompañado a nuestro compañero arácnido esas aventuras obviamente el sentido del humor pues nunca falta alrededor de peter parker aquí en la primera historia pues les voy a contar brevemente se trata de un señor que no entiende que debe de portarse bien es para el mañana lo ha detenido muchísimas veces lo ha dejado para que la policía se lo lleve pero vuelve a recaer y recaer y recaer en la situación de que no entiende y quiere sentir su sentido delictuoso quiere ser un villano pero es de los que tiene mala pata no y spiderman lo perdona por qué razón lo perdonará a pues hay un trasfondo dentro de esto y nos involucra que este personaje este señor en sus talleres conoció a alguien que fue importante o estuvo en unos momentos importantes en la vida de peter y por eso es que le tiene un aprecio y no quiere que caiga en malos pasos las historias son pequeñitas realmente son unas cuantas páginas que van a envolver estas historias aquí vemos ya la otra con sus seis sus siniestros 60 aquí vemos la nueva buitre y demás bueno como pueden ver les voy a generar y brevemente para que vean el diseño las ilustraciones con muy padres hay como dice trabajaron varios artistas tanto en la historia como los diseños y demás aquí vemos a j jonaskinson que está tomando sus encabezados dependiendo el resultado de la batalla que tenga peter no con sus bueno no sabe que todavía es peter aquí pero es para el mes dependiendo el resultado que tenga con sus enemigos no bueno a grandes rasgos pues les vamos a contar mientras para no no es apoyar las historias pues los trasfondos que ha habido dentro de este personaje para empezar no sé si todos conozcan pero por ejemplo uno de los detalles técnicos que ha habido ustedes saben por qué spider man tiene un guión en medio de lo contrario no tiene no afectaría nada que dijera espalera han pegado pero nos cuenta este el mismísimo si me fue el nombre es tan listo fue el nombre como se va a olvidar el nombre de stanley pero bueno el mismo stanley dice que le puso ese guión porque en su momento pues también superman era uno de los iconos en superhéroes muy populares en eeuu y para que no hubiera confusión entre superman y spider man por eso hay un guión para separar spider man esa es una de las notas y detalles técnicos para que aprendan un poquito más de este personaje entre otros también tocando el mismo nervio y el mismo tema superman en su momento cuando debutó se convirtió en el icono de eeuu sea y porque su traje es azul y rojo no simbolizando los símbolos de allá de la bandera americana y todo eso el lado competitivo pues del lado de marvel pues llegó el capitán américa pues obviamente estábamos hablando de la guerra de que influyera y diera motivación a las tropas y todo eso entonces el capitán américa pues o llega con la parte del nombre pues con los emblemáticos colores y demás fue llevo o no pero al momento del surgimiento de spider man este personaje que también llegó con estos mismos colores pues ha llegado a ser reconocido como el icono o el principal superhéroe que marca a ese país como algo que lo caracteriza simple y sencillamente dejando de lado a superman cosa que los de dice iban a brincar pero el capi pues se resignó a esa idea y le abrió las puertas a su compañero arácnido y lo dejó ser el icono por eso podemos ver que en sus películas siempre aparece la bandera americana y siempre sale como pues no se dice pues honrándola de ciertas maneras por eso hay escenas donde en sus caídas en lo que se va balanceando siempre aparece la bandera pero como algo estoico no algo heroico que maneja esto no bueno pues ya tienen dos notas importantes que pueden tener para sus conversaciones cuando empiece el típico que digan a marvel es mejor que dice y o dice es mejor que marvel pues saquen estas notas y veamos como contenido adicional es muy poquito pero pues es es bonito no se agradece aquí vemos la juego es obviamente está por esta portada pero la vemos completa esta la hizo joy quesada o sea o también un súper artistazo que ha estado acompañando spiderman durante muchísimo tiempo aquí vemos otras está hecha de john romita jr esta es de pismo moco ya con su estilo medio japonés ya ven que también últimamente han incursionado nuestros héroes hacia el oriente y ha habido aventuras esta es de scott campbell esto es de clark que pues hace alusión a sus trenes no que no hay varias películas que se ha quedado con escenas emblemáticas el personaje deteniendo los trenes o participando o yendo alrededor de uno y este esta última es de steam mac mac niven aquí son sencillamente en el paro no pues como pueden ver es algo que sí vale la pena para empezar porque son grapas y recordemos que los cómics nacieron y su mayor fortaleza en su formato fueron las grapas ya veita ya y tpb es que nos recopilan varios números de las mismísimas grapas en uno solo pero pues algo que vale la pena tener dentro de sus colecciones pues es esta grapita y más celebrando este aniversario doble que es los 60 años de spider-man con el amada sin fantasy número mil sale pues como siempre leemos los comentarios díganos qué les parece ya lo tienen o si vieron qué portada les llama más la atención como les digo yo no digo que disfrutan ninguna con otra pero pues si no ahora sí que a privilegios y a lujos no nosotros no nos dimos a la tarde a buscar las otras dos fortes relativamente pues no le vemos el caso pero sí conocemos amigos que les gusta tener todas las variantes como parte de sus mismas colecciones pues les deseemos fuerte en sus cacerías yo sé que este este cómic ya salió hace unas semanas anteriores pero andamos un tanto atrasados pero pues vamos a tardar de ponernos al corriente les debemos muchas reseñas de cómics que pronto estaremos subiendo lo mismo que mangas libros y demás entonces gracias por acompañarnos en un videíto que tenemos aquí los esperamos también por nuestro canal de youtube esto no hay nuestra tv al cual los invitamos suscribirse dale click a esta campanita para que no se pierdan nuestras actualizaciones así como no dejen de seguirnos con nuestras páginas de facebook como es ésta que es comiqueando la llena de casa vale pues como siempre fue un placer cuídense mucho por aquí nos vemos hasta pronto y